Yeah, yeah Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo Corte, ¿estás bien, Hernán? Sí, bueno, soy un pendejo ¿Qué? Sí, estoy bien, nada más que me llevé la cámara Pues ya arruinaste tu toma Está bueno, está mejor